bienvenidos a un nuevo vídeo informativo jorge del castillo a pedro castillo para qué sostiene un gabinete que tiene los días contados jorge del castillo a pedro castillo para qué sostiene un gabinete que tiene los días contados el ex congresista aprista jorge del castillo exhortó al presidente de la república pedro castillo a reconsiderar la designación del premier guido bellido investigado por supuesta apología al terrorismo y del titular del ministerio de trabajo y ver maraví cuestionado por supuestos nectos con agrupaciones subversivas la invocación al presidente es para qué sostiene un gabinete que tiene los días contados no tiene sentido cámbelo de una vez señor presidente no gaste polvo en gallinazos de una vez remueve el gabinete para evitar un paso tormentoso por el congreso manifestó pedro del castillo bueno esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente vídeo informativo informativo